Dios los bendiga queridos hijos, nietos y bisnietos en este día domingo a 4 de febrero del 2018. Yo los saludo y les mando un gran abrazo y los bendigo en el nombre de Jesús. Donde quiera que se encuentren mis hijos en Tijuana, en México, en el estado de Toluca. Yo bendigo a todos, yo bendigo a todos y cada uno. Y estoy orando por mis nietos jóvenes. Que no ha sido fácil para ustedes esta etapa de la vida aquí en la tierra. La maldad ha aumentado mucho y sé que el enemigo no los ha dejado en paz a nadie de los jóvenes. Al igual que a los adultos. Pero yo los bendigo y recuerden, no estamos solos. Nuestro Señor Jesucristo dio, en esa cruz del madero dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó. Él la dio por amor a nosotros. Pero por su sangre somos nosotros redimidos. Esa sangre nos compró. Esa sangre nos sacó de prisiones. Esa sangre es a la que debemos voltear a ver. En cada problema voltear a ver esa cruz. Porque nuestro Dios vive. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios vive. Él es santo, 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 bueno y puro. No estamos solos. A ustedes nietos, todos los jóvenes, mis nietos que vienen atrás también. Recuerden que nuestro Redentor vive. Que nuestro Redentor vive la vida por nosotros. Y que a un solo clamor de nosotros, Él dirá, eme aquí, aquí estoy. A mis hermanos, a Susy, a Idalia, a Rogelio, a Victoria y a Susana, a Sinoé y a Virginia. Los saludo, los bendigo en el nombre de Jesús. También un día los veré yo en el cielo. A ti, Sammy, que Dios te dio una nueva oportunidad. Sé tan agradecido con Él. Sé un hijo agradecido siempre. No te olvides quién lo hizo. No fue el hombre, fue Jesucristo. Y a mi nieto, Abraham, tú tienes la victoria, Ebi. Tú tienes la victoria, Ebi. Por eso el enemigo no te queda sueltado, porque tú tienes un gran propósito en la vida de la Tierra. Porque tú vas a estirarle la mano a muchos jóvenes como tú. Y tú, Cintia, tú eres una hija de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tienes un gran precio. Y recuerda que tus hijas siguen tus pasos. Ellas quieren una mamá en Victoria. No alguien subyugada por el enemigo. Carmelita, te amo mucho. Berenice, te amo. Te amo. A ti, Román, que un día vas a ver también este video. Te amo y te bendigo. A ti, Felipe, también. Le doy gracias a Dios por tu vida. A ti, Amaranta, en el Señor también te bendigo. Le pido al Señor siempre por tus hijitos. Dios, a ti, Amaranta, que eres una mujer luchona, que has hecho tanto por tus hijos. Te bendigo. Y la victoria es tuya, Amaranta. Y a ti, Uriel, también te digo que eres un hijo de Dios. El que se ha apartado eres tú, porque Él sigue contigo. Y tus hijos también un día seguirán tu camino. Así que, levántate y adelante a todos mis hijos. Los bendigo a Carmelita, a Felipe, a Román, a Imelda, a Berenice, a Amarantita y a Uriel. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y todas mis generaciones son bendecidas como lo hizo Jacob. Con la bendición de todos los tiempos, en el nombre de Jesús. Amén.